¿Cuántas bicicletas tiene cierto número de entidades de ruedas, cuadros y manilleras? Nos piden determinar cuántas bicicletas se pueden fabricar con estas partes, cuántas partes de cada tipo quedan y qué parte limita la producción. Entonces, tendríamos que, bueno, ruedas, necesito dos, más cuadros, probablemente se refiera al marco de la bicicleta, eh, necesito uno, y manilleras probablemente se refiera al manubrio, supongo, que también necesito uno por bicicleta para producir una bicicleta con marco y dos ruedas. Establecido eso, podemos resolver esto por dos técnicas, factor de conversión y teoremas de álgebra, pero vamos a usar una trampa, tanto por factor de conversión como por teoremas de álgebra deberíamos usar los conceptos de número de entidades, pero para hacer ahorro de algoritmos procedimentales vamos a asumir lo siguiente, para los cálculos asumiremos a priori que las entidades son iguales a los moles. Esto es más falso que una moneda de cuero porque un mol sería 6.022 por 10 elevado a la 23 entidades, pero para la parte procedimental nos va a servir, porque nos permite ahorrar mentalmente procedimientos. Entonces vamos a utilizar estos valores como si fueran moles, y al final la respuesta las convertimos nuevamente a entidades de forma analítica. De esa manera no tendremos que introducir más conceptos en estos procedimientos. Dicho esto, comencemos por factor de conversión, que es la técnica clásica. Entonces, como en cualquier caso de reactivo limitante y reactivo en exceso, lo primero sería calcular la cantidad de sustancia del producto clave, en este caso la bicicleta completa, con cada uno de los reactivos por separado. Así que comencemos. El primer reactivo sería 4.815. A las ruedas les voy a agregar la unidad mol, y a su identidad pues rueda. Digamos simplemente rue, para acortar la identidad y que eso no se haga innecesariamente largo. Entonces, tenemos moles de rueda multiplicando, las necesito dividiendo y multiplicando moles de las bicicletas completas. Entonces, el número estequiométrico de las ruedas es un 2, y el número estequiométrico de las bicicletas es un 1. Moles de ruedas que multiplica, moles de ruedas que divide se cancela. El resultado sería moles de bicicletas. Y operaríamos esta aritmética. Entonces, sería la mitad de 4 es un 2, la mitad de 8 es un 4, la mitad de 10 es 0, 5, y la mitad de 5 es 2.5, sería 7.5. Este punto 5 tendremos que corregirlo luego, porque estos son cálculos de entidades, y a diferencia de los moles, las entidades son parámetros discretos, por lo tanto, no debe tener decimales. Ahora procedemos a hacer el mismo tipo de cálculo para el siguiente reactivo clave, que sería 2.305 moles de cuadros. Voy a llamar simplemente quad, para no tener que extender esto de forma innecesaria. Y esto debe ser singular. Entonces, moles de cuadros que multiplica, los necesito dividiendo y multiplicando moles de bicicletas. El número estequiométrico de los cuadros, o los marcos, es un 1, y el número estequiométrico de las bicicletas es un 1. Moles de cuadros que multiplica, moles de cuadros que divide, se cancela. El resultado se expresa en moles de bicicletas. Y el resultado sería 2.305 bicicletas. Procedemos a hacer lo mismo con el siguiente reactivo clave, que serían los 2.255 manilleras. Entonces, moles de manilleras se está multiplicando, los necesito dividiendo y multiplicando los moles de bicicletas. Los números estequiométricos serían 1 y 1. Moles de manilleras que multiplica, moles de manilleras que divide, se cancela. El resultado se expresa en moles de bicicletas, que es lo que pretendemos determinar. En este caso, pues sería 2.255. Entonces, al revisar los datos, el reactivo que me genera menos cantidad de producto clave son las manilleras. Por lo tanto, las manilleras son el reactivo limitante. Y con el reactivo limitante podemos determinar la cantidad de cada uno de los reactivos en exceso que quedan sin reaccionar. Entonces, como aquí son dos reactivos en exceso, hay que hacerlo uno por uno. Entonces, vamos a determinar la cantidad de ruedas en exceso. Nuevamente, recordemos que la cantidad en exceso es la diferencia entre la cantidad máxima esperada, 2.407.5, menos la cantidad que realmente se produce, que es la sociedad al reactivo limitante, 2.255, en moles de bicicletas. Moles de bicicleta los necesito dividiendo y multiplicando los moles de ruedas. El número estequiométrico de las bicicletas es un 1 y el número estequiométrico de las ruedas es un 2. Moles de bicicletas que multiplica, moles de bicicletas que divide, se cancela. Y el resultado se expresa en moles de ruedas, que es lo que pretendemos determinar. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que quedaría es operar la resta. Que sería 2.407.5 menos 2.255. Y el resultado lo multiplicamos por 2. Entonces, de 0 a 5 baja el 5. De 5 a 7 baja el 2. De 5 a 10 baja un 5 y le quito un 1 al 4 que sería un 3. De 2 a 3 baja un 1 y de 2 a 2 no baja nada. Y luego multiplicamos por 2. Sería 0, llevo un 1. 2 por 2, 4 y 1 que llevo 5. 5 por 2, 10. 0, llevo 1. 2 por 1, 2 y 1 que llevo 3. Por lo tanto, serían 305 ruedas. Y aquí concluimos. Sobran 305 ruedas. Ahora calculamos la cantidad en exceso de marcos. Y nuevamente vamos a plantear eso como una diferencia. Entre la cantidad máxima de bicicletas que se generaba con los marcos, menos la cantidad verdadera de bicicletas que se generó con el reactivo limitante. Eso en moles de bicicletas. Moles de bicicleta multiplicando, lo necesito dividiendo y multiplicando los moles de cuadros. El número estequiométrico en este caso es 1, 1. Moles de bicicletas que multiplica y divide se cancelan. Y el resultado se expresa en moles de cuadros. Y sería operar esa diferencia. Entonces es 2,305 menos 2,255. 5 a 5 es un 0, 5 a 10 baja un 5, el 3 le baja un 1 que haría 2. De 2 a 2 es un 0 y de 2 a 2 es un 0. Por lo tanto, sería 50. Por lo tanto, podemos concluir que sobran 50 cuadros. Y esa sería la solución de este escenario de reactivo en exceso y reactivo limitante para un problema que no involucra necesariamente entidades químicas. Pero por la técnica de factor de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve esto mismo, pero por teoremas de álgebra. Muy bien. Por teoremas de álgebra necesitaremos determinar la cantidad de reacción. Entonces, la cantidad de reacción teórica para cada uno de los reactivos sospechosos en este caso lo podemos determinar como la cantidad de sustancia sobre el número este esquiométrico de cada sustancia determinado. Nuevamente, vamos a asumir que las entidades son iguales a los moles para no tener que utilizar la fórmula verdadera que deberíamos aplicar para entidades y para eventos de reacción. En cualquier caso, lo primero que debemos tener en cuenta es que pues, esto me va a dar en moles. Esto porque la unidad de cantidad de sustancia es mol y el número estequiométrico no tiene unidades. Y mol sobre 1 es igual a mol. Por lo tanto, podemos sustituir sin unidades todos los cálculos y el resultado final lo vamos a expresar en moles. En este caso, vamos a tener tres casos. Uno para ruedas, otro para cuadros y otro para manilleras. ¿Qué sería? Su cantidad de sustancia, entonces, para ruedas es 4815, para cuadros es 2305 y para manilleras es 2255. Todos divididos entre el número estequiométrico. El de las ruedas es un 2 y el de los demás es un 1. Con eso podemos determinar la cantidad de reacción o de eventos de reacción. O en este caso, eventos de producción. Entonces, la mitad de 4 es un 2, la mitad de 8 es un 4, la mitad de 10 es un 5 y la mitad de 5 es 2.5. Y esto me daría en moles. Para el siguiente caso, pues, sería 2305 moles. Y para el otro, 2255 moles. Con eso podemos identificar el reactivo limitante como aquel que me genera menos cantidad de reacción. Que en este caso correspondería a las manilleras. Aquí tenemos a nuestro reactivo limitante. Bueno, y aquí debí colocar la instrucción en el cual debemos calcular la cantidad de reacción. Una vez que tenemos la cantidad de reacción, podemos determinar los sobrantes. Entonces, en un primer caso, como por factor de conversión, sería la cantidad de ruedas en exceso. Lo que debemos hacer es sacar el teorema correspondiente, que es una derivación de este mismo. Pasando el número estequiométrico a multiplicar, expresando de forma elegante. Pero, como estamos planteándolo para un reactivo en exceso, o sea, lo que no reaccionó. Debemos determinarlo como la diferencia. Porque lo que no reaccionó es la diferencia entre lo que había al inicio y lo que sí reaccionó. Y la cantidad de reacción, en este caso, sería otra diferencia. Que correspondería a la cantidad de reacción en exceso, menos la cantidad de reacción limitada. Que corresponde a la cantidad de reacción que nunca ocurrió. Y esta es la fórmula general que vamos a aplicar para los dos reactivos en exceso. Entonces, comenzamos. Sustituimos la primera identidad por las ruedas. El número estequiométrico de las ruedas es un 2. La cantidad de reacción en exceso de las ruedas es 2.407.5, menos la cantidad de reacción limitada, 2.255. Mol es factor común. Así que es la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y solo quedaría responder esa aritmética. Pero esa aritmética es exactamente igual a la que obtuvimos por factor de conversión. Es decir, restar 2.407.5, menos 2.255.0, y multiplicar eso por 2. De 0 a 5 hay un 5. De 5 a 7 hay un 2. De 5 a 10 hay un 5. Le quito un 1 en 4. De 2 a 3 es un 1. De 2 a 2 es un 0. Y se multiplica eso por 2. 2 por 5 sería 10. 0, llevo 1. 2 por 2, 4. Y uno que llevo 5. 5 por 2, 10. 0, llevo 1. 2 por 1, 2. Y una que llevo 3. Por lo tanto, el resultado queda como 305 moles. Que retornando a nuestra interpretación a priori, debe expresarse en una respuesta correcta como sobran 305 ruedas. Ahora vamos a hacer el cálculo para el otro reactivo en exceso, que sería la cantidad en exceso de cuadros. Nuevamente vamos a usar esta misma fórmula, pero en este caso, la identidad son los cuadros. El número estequiométrico de los cuadros es un 1. La cantidad de reacción en exceso para los cuadros es 2.305. La cantidad de reacción limitada, 2.255. Moles sería factor común. Por lo tanto, la respuesta sale en moles. Y lo único que quedaría es operar esa resta, que es la misma operación que hicimos por factor de conversión. 2.305 menos 2.255. Tenga en cuenta que no siempre las dos técnicas van a dar las mismas aritméticas. Pero para casos sencillos como este, pues sí son. De 5 a 5 hay un 0. De 5 a 10 hay un 5. De aquí todo 1 a un 3 se convierte en 2. De 2 a 2 hay un 0. De 2 a 2 hay un 0. Por lo tanto, 50 se multiplica por 1. Así que quedarían 50 moles. Que reinterpretamos como que sobran 50 cuadros. Entonces, obtenemos las mismas respuestas que con la técnica clásica de factor de conversión. Siendo las manilleras el reactivo en exceso. Y sobrando 305 ruedas y 50 cuadros. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre esequiometría de reactivo en exceso y reactivo limitante en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!